¿Cómo elaborar un mapa conceptual? ¿Qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un determinado tópico, a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera significativa. Características de un mapa conceptual Jerarquización Los conceptos se encuentran ordenados en forma jerárquica. De esta forma, la idea general se ubica en la parte superior del esquema y a partir de ella se desarrollan los demás conceptos. Responden una pregunta de enfoque Aunque los mapas conceptuales involucran contenidos generales y específicos, su elaboración y estudio debe permitir al individuo resolver una pregunta de enfoque, a través de la cual se desarrollará el contenido del gráfico. Simplicidad Reflejan la información más importante de forma breve y concisa Uso de proposiciones Se forman a partir de la unión de varios conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectores. Uso de enlaces cruzados Se emplean para relacionar conceptos de diferentes partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea o conclusión. Agradable a la vista Cuando se elabora de forma armoniosa, crea un impacto visual que facilita la comprensión del contenido planteado. Elementos de un mapa conceptual Según NOVAC, un mapa conceptual debe estar conformado por Los conceptos Estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos y se suelen representar dentro de los círculos o figuras geométricas que reciben el nombre de nodo. Cada concepto representado en el mapa conceptual es relevante para el significado del concepto mayor jerarquía que en ocasiones puede ser el título o tema central. Deben ser presentados de forma organizada de forma que existan relaciones solo entre los más significativos puesto que si se relacionan todos ellos entre sí resultaría en una red de conexiones incomprensibles. Además, los conceptos no deben tener verbos ni deben formar oraciones completas ni tampoco repetirse dentro del mapa. Las palabras de enlace Normalmente están conformadas por verbos y expresan la relación que existe entre dos o varios conceptos para que sean lo más explícito posible. Estos se representan mediante líneas conectoras. En un mapa conceptual, las líneas conectoras no son suficientes para determinar la relación existente entre los conceptos Por esto, suelen acompañarse de palabras de enlace que determinan la jerarquía conceptual y especifican la relación entre los conceptos. Algunas palabras de enlace pueden ser Es parte de, es parte de, se clasifican en, es, depende de, para, contribuyen a, son, entre otras. Las proposiciones Están compuestas por la unión de uno o varios conceptos o términos que se relacionan entre sí a través de una palabra de enlace. Estas deben formar oraciones con sentido propio y no deben necesitar de otras proposiciones para tener coherencia. Líneas conectoras o de unión Se utilizan para unir los conceptos y para acompañar las palabras de enlace. Las líneas conectoras ayudan a dar mejor significado a los conceptos uniéndolos entre sí. ¿Cómo elaborar un mapa conceptual? Identifica las ideas o conceptos principales mientras los escribes en una lista. En un espacio, aparte, desglosa cada uno de los conceptos y ubícalos de acuerdo con su aparición en la lectura. Ordena los conceptos desde el más general al más particular. Modifica los conceptos para que se ajusten a los objetivos de estudio y correspondan con la idea general que los integra. En caso de que la idea principal pueda ser subdividida en dos o en más conceptos, ubícalos todos a la misma altura para que se note el nivel de jerarquía. Utiliza líneas que conecten los conceptos y escribe una línea o una palabra que sirve de interconector entre estos conceptos. Cuando finalices, lee de principio a fin tu trabajo para que te asegures que todas las relaciones son correctas y que la pregunta se enfoque fue respondida. ¿Qué aplicaciones podemos usar para elaborar un mapa conceptual? La más fácil de utilizar es Powerpoint. Podemos utilizar también Google Sheets y Prezi. Todos ya tienen los templates para poder elaborarlos. Solo tenemos que buscarlo en las opciones de diseño de las aplicaciones. Las fotografías deben ser escogidas de la página www.freepic.com La cual tiene derechos de autor libre para no violar la privacidad de la publicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.